¡Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy ando con los de la matricula Hangeo full viviendome la pelicula We don't give a fuck si te pones ridicula Quiero que bailando hoy te rompa la clavicula Da la pie , chalo A mí me gusta como es en el Cabeza, en el Cabeza Quiero que bailando hoy te rompa la clavicula DALA PIECHALO, DALA PIECHALO, DALA PIECHALO, DALA PIECHALO, PIECHALO, PIECHALO. DA A MÍ ME GUSTA COMO ES EN EL CABEZAS EN EL CABRIC, Brican, 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 brican. Quiero que bailando hoy te ropan la clavicula. Dale, abriétalo. A mí me gusta cómo debug một Quite acts on Ar betting. En pleno calentón. Mano arriba. Pa' obligarte la disciplina. Mano arriba, sube la mano arriba y yo sé Pa' aplicarte la disciplina Bien sólido, perreo muy sólido Bella que me te sube, sube ser aeróbico Se ve todo duro, me lo quiera, me lo oscuro Es perreo sólido Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full viviéndome la película We don't give up fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te ropa la clavícula Dale a pie, échalo A mí me gusta como es sanar, cabezan al cabrita A mí me gusta como es sanar, cabezan al 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 cabez El que la pone a perrear Luis Córdoba Remix Luis Córdoba Remix